Y ahora que soy grande, reina pura, fuerte y poderosa Reina que ya aporta sus aromas, mirándome todo el día creceré Y ahora que soy grande, suprema, viva, raja y glamurosa Ay, que sabes que soy una diosa y quisieras estar en mi cielo Yo ya te olvidé De mis sentizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me pare, me ve Y ahora que soy grande, reina pura, fuerte y poderosa Reina que ya aporta sus coronas, mirándome todo el día creceré Backstage, las Mavisot, en la animación, morín, you not Muy buenas noches, bienvenidos a Fautodiscotec Oye, qué increíble público, mi corazón K-pop para todos ustedes ahí, San Ajeido Bienvenidos, día jueves, breve día de feriado, punto uno Y punto dos, hoy estamos, ya iniciamos a las cinco, cincuenta y uno, diecisiete cincuenta y uno El invierno acá en nuestro país, así que estamos en pleno invierno Por eso vine más abrigada que nunca, para no resfriarme Y les voy a contar, hoy sí tenemos Gran Hermana Volvemos luego de la lluvia, las tuvimos guardaditas ahí un poco Con Enchura la Vena y acá están todas como nuevas Recuerden que La Gran Hermana es un proyecto para transformistas mayores de cuarenta y cinco años De hecho, muy mayores de cuarenta y cinco años Que estuvieron alguna vez en las pistas o están en otro circuito Y quieren obviamente volver a los escenarios o presentarse Y seguir obviamente empinando su carrera Tenemos transformistas de todas las regiones, bueno no de todas Pero de muchas regiones de nuestro país Así que, un besito grande a todos Para quienes nos están viendo también en sus casas Nos van a ver ahí a través de Fauto Channel Hoy tenemos una temática, digo, muy particular Hicimos un sorteo Y hoy hacen dúos O sea, trabajarán de dos Eso quiere decir que también Me pregunto yo ¿Arriesgarán eliminación doble? No sé ¿Les gustaría doble eliminación? Digo yo No quiere doble eliminación Pero todo puede pasar Pero lo vamos a saber al final Porque vamos a iniciar Cada una de ellas, como les dije, ya tiene un sorteo Los dúos están predeterminados Por un sorteo Y también el orden de esta noche Podían elegir cualquier tema, cualquier temática Para interpretar de a dos Y vamos a iniciar rápidamente la noche de competencia Porque hoy, sorpresa Todas hacen show Vamos a ver A todas las chicas que siguen en competencia La gran hermana en este escenario Y vamos a iniciar con ellas Nos traen un dúo Bastante particular Yo creo que todos Y todas los conocemos Son dos chicas Que se las traen No solo las participantes Sino que también A quien interpretan En el dúo Que eligieron esta noche Saludemos en primer lugar La presentación de Bania en B Y Willa Coich Fausto 45 años Bania en B Bania en B Bania en B Bania en B La presentación de ¡Gracias por ver! 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 Mira, la gente ya ha llegado, la pista se ha llenado, todos quieren bailar Mira, ya suenan los tambores, latan los corazones, todos quieren bailar Ven, que la fiesta va a empezar, dame un tequila y vamos a volar Amigo, dame un poquito de tequila y que suba la temperatura, que yo quiero mover mi cuerpo Dame un poquito de locura y que suba la temperatura y nos vamos a volar Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, bailando más Fausto, 45 años Bueno, ya están todas sobre el escenario Como siempre Quienes rescatan en primera instancia Son nuestro público con sus aplausos Solo dos parejas serán rescatadas por aplauso Cuando vaya mencionándolas Un paso al frente, así el público las identifica Y también, obvio, les va brindando su apoyo Vamos, aplausos para Guila y Bania Aplausos para Tota y Jennifer Aplausos para Alexandria y Pamela Aplausos para Annali y Cassandra Aplausos para Catherine y Scarlett Aplausos para Titi y Tania Vamos a ver si nuestro director tiene claro Porque yo, la verdad, no, nada Sí, tenemos uno de los dos La primera dupla rescatada es de Sonia y Selena Titi y Bernal con Tania Titi junto a Tania rescatadas Pueden bajar Y tenemos que repetir para todas o en algunos Son Tota con Jennifer y Catherine Cartier Perfecto Vamos, a ver, ¿qué pasa? Aplausos para Tota y Jennifer Y aplausos para Catherine y Scarlett Señor director Catherine con Scarlett Catherine y Scarlett rescatadas por el público Pueden bajar entonces Acompañar a sus otras compañeras Por el momento Pero no todo está dicho Ya que ustedes saben que al ingreso de la discoteca Hasta la una de la madrugada Votan por su favorita Los votos en puerta son de manera individual Pero en esta instancia Se cuentan como votos de pareja Por lo tanto La pareja Dos parejas en realidad Las dos parejas que tengan mayor cantidad de votos Siguen en competencia Siguen en competencia Por decisión de ustedes ¿Quiénes votaron hasta la una de la madrugada? Están de dos en dos En realidad Diferencias de un voto Entre cada una de ustedes Siguen en competencia Huila Ibaña Todo puede pasar Siguen en competencia también O siguen O siguen Ya que la suma de sus votos Es mayor que el resto de las compañeras Dos votos Solo dos votos de diferencia Les voy a contar que hay dos votos de diferencia En cada pareja Una pareja tiene Se separan solo de dos en dos Siguen en competencia Por decisión de ustedes Ustedes obviamente Siguen en competencia Tota y Jennifer Dos parejas sobre el escenario Y tenemos que eliminar Yo les pregunté Si querían eliminación doble Todo puede pasar el día de hoy Ha llegado el momento De separar las parejas Y ahora los votos Cuentan de manera individual De las cuatro chicas Que están sobre el escenario Siguen también en competencia Las dos más votadas De manera individual Casandra a este sector del escenario Casandra a este sector del escenario Pamela a ese sector del escenario Pamela, Casandra Ustedes siguen en competencia Y pueden bajar Con el resto de sus compañeras Las dos menos votadas De cada uno de sus grupos Alex Andrea Facur Ahora sí a este sector Como corresponde Lo propio también en este sector Annali Quienes deciden la eliminación Esta noche Son las compañeras Votan todas Pero Atención Atención Pero Y esto es para las compañeras Para todas Las compañeras Todas votan Pero Si hay empate Que pueden hacer Porque están en Estamos en pares Si hay empates O ustedes O ustedes Hacen empate Se va a restar La menos votada De todas ustedes Aunque esté en fila La saco Si es que hay empate Pero igual tenemos eliminación Hay eliminación Si o si Vota en primer lugar La primera que está ahí Señorita Huila Colch Señorita Huila ¿El por qué de su voto? Voy a votar Por lo que vi esta noche Por la propuesta Y por trayectoria de Andemi Porque mi amiga La quiero mucho Vote por favor Tota Tota Vote por favor Pamela Villu Pamela ¿El por qué de su voto? Porque es mi compañera Y la conozco hace mucho tiempo Alessandria Vote por favor Titi Bernal Titi Vote por favor Jennifer Warner Jennifer Warner Fausto Cuarenta y cinco años Jennifer ¿El por qué de su voto? Porque le he dicho Que la quinta regió La lleva Vote por favor Vanya Vanya Vota por favor Scarlett 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 El por qué de su voto Me cuesta hablar esta noche porque, como dijo una amiga, tengo el corazón dividido en dos. A las horas quiero, pero estoy confundida con el voto y, bueno, voy a tomar la decisión que corresponde. Vote, por favor. Tenemos cinco votos para Alexandria, tenemos dos votos para Annalie. Y no, todo está dicho porque quedan aún votos. Cassandra. Cassandra, vote, por favor. Ya está todo dicho. Seis votos para Alexandria. Restan solo dos votos de Katherine y Tania. Pueden subir igualmente al escenario. Annalie Fontaine, eliminada, digo, esta noche de la gran hermana. Felicidades, Alexandria. Sigues en competencia. Algunas palabras. No, feliz, agradecida de todos, Fausto. Agradecida a Timorín de la producción y de todos. Y cuando a una le toca, aunque se quite, le toca. Así de simple. Muy bien. Pero lo bueno, lo bueno, que puede ir a postular a una heladería, ¿ah? Puede ir a postular a una gelatería. Porque de verdad, yo le compraría helado a usted. De verdad que sí. Oye, tenemos que dar un aplauso grande a nuestro DJ que nos hace bailar toda esta noche. Roger Ortega, que lo tenemos ahí a nuestro director artístico, Alvarito. También a Güiro, junto a la Madison, que está ahí en el tras de cámara. También a Seba y Alejo de Producciones Comunidad, que no se olviden que mañana tenemos The Winner acá en Fausto Discotec, porque la semana continúa hasta el próximo día domingo. Yo me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Mi nombre, Morín Junat. Chao. Buenas noches. Ahora sabe lo que se siente cuando ella me eliminó a mí y cuando se reía de mí. Porque te reíste todas estas veces. Gracias por ver el video.